Oye, Juan Carlos, me consta que has venido con un obsequio musical para Juanjo, para animar esta mañana de radio. O sea, que ahora que te he dado calabazas pepa bueno, vuelves otra vez. No, como no está hoy. No tengo el acepto. Pero no es de amor. Es que además es una canción que he encontrado. O sea, con el despecho que tengo. Estás despechadico, Juanjo. Hombre, claro. O sea, llevas varias semanas. Pero es compatible. He dado pepa bueno y ahora que ella no te hace caso. Pero es compatible. Y que en un día te ha enseñado, además, que deja. Vienes a seducirme a mí. Venga, Ortega, ¿cuál es la canción? Tú piensas que es compatible esto. Espero que la canción esté currada porque si no Juanjo ya se va a enfadar muchísimo. Es una canción. Mira, yo digo, mira, está Juanjo y tal. Y yo tengo el Spotify, que es esta cosa de encontrar canciones y tal. Tú pones un tema o pones lo que sea y te salen canciones. Y yo digo, ¿habrá alguna canción que se titule Juanjo o Juan José y tal? Y sí, hay un montón de canciones que se llaman Juanjo o José. Juan Carlos Otega fue a Spotify y tecleó Juan José. Hay una china que se llama Juanjo. Juanjo. Pues esta se llaman Juan José y quiero que la oigas porque cuando la escuchaba yo digo, son casualidades estas de la vida, ¿no? Pero parece que esté diseñada para ti. O sea, cuando yo la oía digo, es que parece para él. Escucha, escúchala. Conocí a un hombre llamado Juanjo Millás. Estuvimos platicando horas y horas en un tuburio de Buenos Aires. ¡Oh, Buenos Aires! Me dijo que era escritor, que escribía cuentos y también novelas y artículos en diarios de máxima difusión. Y ese hombre se fue y nunca más lo volví a ver. Solo sé que era escritor. Solo sé que era el mejor. Y hoy le canto esta canción. Juan José, Juan José, Juan José, Juan José. Tienes tú, Juan José, una gracia singular a la hora de escribir. ¡Tú eres mi jazz! Nadie escribe como tú. Cuentos cortos de ficción. Se te le con ilusión. ¡Tú eres mi jazz! Venga, mi jazz. Estoy seguro que ganarás. Otro planeta porque dominas como ninguno. Ese lenguaje tan de un amuno, tan de un amuno. Yo no sé cómo definir este estilo musical, Juan Carlos Ortega. ¡Qué bobo es! Ha sido bonita. Un acento porteño, luego una especie de Michael Jackson, luego una especie de rap. Es que creo que era Michael Jackson. Ha sido hoy esto, sketch día del trabajo. Dicía que yo, bueno, improvisado.